... ... ... ... ¡Ay, joven! ... ... ... ... ¡Ay, qué lindo! Agu. Sí, oy la estamos muy lejos. ¡Ay, guarda! Hay una guarda el mio. ¿Com? ¿Estás tan bien? Ay, qué lindo. Qué lindo gi mechanisms... ... y y y y y y y No, 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 no. La hermosura de Dios. Ahora que estoy grabando, así que... Estoy grabando, ¿verdad? Bueno, corto.